hola a todos yo soy francis y le doy la bienvenida a mi canal asimismo te invito a que te suscribas y espero que el contenido de este canal sea de vuestro agrado si te gusta este vídeo no deje de darle like en esta ocasión quiero compartirle la reseña de este perfume que es el fantasy íntima edición y esta es la caja que es así aquí atrás trae la foto de la cantante los diseños les digo que no son en relieves no son en relieve lo único que viene en relieve son las letras estas letras de aquí que son en color oro rosa un oro rosa y si abrimos la fragancia y adentro la caja es así viene protegida la fragancia viene protegida con este cartón que es bien grueso y ahora le muestro la fragancia esta es la fragancia y como pueden ver tiene enrustrado piedritas muy lindas rosadas y aquí en el cuello trae una cadenita sí que simula una cadenita y esta versión le digo que yo la encuentro mucho más linda y elegante que la tradicional me gusta más esta versión o sea esta presentación la encuentro mucho más bonita que el fantasy y el clásico muy linda y ahora sí le voy a contar las notas esta fragancia es una fragancia de la familia floral frutal gourmand y se lanzó en el 2015 las notas de salida son lichi, limón italiano y hojas de violeta las notas de corazón son lirios de los valles jazmín, chineta notas azónicas y azúcar moreno las de fondo son vainilla, heliotropo, almizcle, almizcle blanco y benjui y si para refrescar la memoria voy a atomizar la fragancia esta fragancia le cuento que fue más de lo que yo esperaba me ha encantado, yo la compré a ciega de verdad no esperaba que me iba a gustar tanto porque yo tengo el fantasy el original pero no fue que me enamoró esa fragancia en realidad me esperaba más de ella porque al ser una fragancia que hablan tanto y tanto de ella y la recomiendan tanto yo la encontré si una fragancia muy veraniega y si una fragancia dulcecita para todos los días pero esta, esta me gustó mucho más encuentro que es una versión más adulta de el otro fantasy si le cuento que si se parecen un poco incluso cuando yo probé esta me pareció que era igual pero no esta es mucho más rica, me gusta más y de verdad no esperaba que me iba a gustar tanto y me ha encantado lo encuentro un olor tan rico tan adictivo o sea un olor que no te cansas de olerlo me gustó tanto que la primera vez que yo la probé no fue que me sorprendió pero ese olor como se me quedó en la memoria tanto así que cada vez que yo pasaba por el lado de la fragancia que pasaba por donde estaba en la fragancia si era una tentación que me tentaba a coger el perfume y olerlo cada vez que le pasaba por el lado porque me atrapó de verdad que si es un aroma tan rico un dulcecito con un toque frutal también tiene ese toque atalcado y si se le siente también en su nota de fondo esa nota dulce de azúcar morena pero envuelta con la vainilla muy muy rica pero les cuento que no es nada empalagosa a diferencia del fantasy tradicional esa puede empalagar pero esta no y es mucho más llevadera a mí me gusta mucho y si yo la llevaría tanto para todos los días pero también la usaría para salir afuera en una fragancia que es muy agradable creo que le agradaría a la mayoría de personas y si es muy linda a mí me encanta les cuento que su desempeño es lo único que sí que no encuentro que sea un gran qué su desempeño si no me hidrato la piel es débil en mí o si es una fragancia que al menos en mí es un poco débil y para poderla disfrutar tengo que hidratarme bien la piel y sí echarme bastante pero sí es una fragancia que por el olor que tiene vale la pena vale la pena no es una fragancia potente es suavecita pero pero es rica a mí me encanta es una fragancia dulce que la encuentro muy tierna muy romántica de verdad que si es la sensación que me da esta fragancia es riquísima la es adictiva una fragancia que si uno no se cansa de oler porque wow yo la veo como una fragancia romántica tierna un olor tierno y si me gusta mucho y yo la recomiendo y si pero te digo que no es es una fragancia fuerte no es potente al menos en mí ya cada piel es un mundo en mí no es potente en mí es bastante suavecita y si pero como quiera la disfruto yo me hidrato la piel y me aplico unas cuantas atomizaciones abundantes y si llego la disfruto muchísimo es un aroma muy 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 agradable yo diría que esta sería la versión más adulta del fantasy el fantasy tradicional si lo encuentro muy veraniego pero esta tiene algo de especial y si yo la recomiendo mucho es una fragancia que a mí me encanta es rica para los amantes de los perfumes dulces le va a gustar mucho seguramente le va a gustar mucho y si esta es la que le quería presentar en este día y es fantasy íntima edición bueno espero que esta reseña le haya gustado sobre todo así que le pueda ser útil si es así no olvides déjame tu like y suscríbete a mi canal ok que pasen todo un buen día y Dios me le bendiga a todos bye bye